El representante de modelos tuvo un accidente en su camioneta de alta gama en la ruta provincial 20. No resultó ileso al igual que el conductor del otro vehículo. El hecho se produjo alrededor de las 7 y media en las proximidades de la localidad entrerriana de Basavilbaso, situada 92 kilómetros al norte de Gualeguaychú. Dotto en declaraciones admitió su responsabilidad en el hecho. Él circulaba por la ruta 20, se detuvo en la banquina a pocos metros del cruce con la ruta provincial 39. Al reanudar la marcha no vio que venía detrás del otro auto, entonces la camioneta del manager impactó la parte lateral de ese auto.